Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. La tarde de este martes en nuestra ciudad se activó la alarma de emergencia del Cuerpo Bombero de Angol. Esto debido a un incendio estructural en la población Los Conquistadores, como estamos viendo en imágenes, al final de la calle Chacabuco, donde el fuego destruyó dos viviendas. Conversamos con vecinos del sector quienes no detallaron lo sucedido. La verdad que nos lo encontramos en este momento en una lamentable tragedia nuevamente acá en Los Conquistadores. Dos vecinos, uno perdió la casa completamente con todos sus enseres. La otra lograron sacar algunas cositas con la ayuda de los vecinos. Acá pudieron sacar algunas cosas, rescatar los animales y lo que pudieron. Bueno, yo como presidente de la Junta de Vecinos le quiero hacer un llamado a toda la comunidad para ir en la ayuda de estos vecinos que lo necesitan realmente. Esta es calle Chacabuco con Alonso Sotomayor. Las dos primeras casas que sufrieron daño, materiales de construcción, planchas de zinc, todo lo que se necesita para construir. Y la verdad que, como les digo, una casa perdió todos sus enseres. Tenemos un adulto mayor. La verdad que, no sé, pues lo que puedan colaborar se les agradece. Toda la ayuda que pueda llegar, se hace llegar a la Junta de Vecinos, a la sede de la Junta de Vecinos y ahí se va a poder recolectar lo que llegue y entregarlo a los vecinos que lo necesitan. Solo pedir a Angol, que Angol tiene un corazón muy grande, que se pongan la mano nuevamente y nos apoyen con nuestros vecinos. Y pedir una vez más al Servio que nos escuchen y que a estas viviendas, que son viviendas pareadas, nos puedan apoyar algún día con hacer los cortafuegos, que son necesarios, porque es doloroso ver cómo pierden sus viviendas nuestros vecinos, que la han hostilido con mucho sacrificio. Y fuerza nomás a las familias por lo que están pasando. Apoyar en todo lo que más se pueda. Este miércoles 12 de enero, Angol comenzó su retroceso en la fase 3 en el plan Paso a Paso. Esto debido al gran aumento de casos activos de COVID-19. Este miércoles aumentamos 10 nuevos casos. A pesar de eso, bajamos un poco en la cifra de casos activos, llegando a los 94. Hoy iniciamos nuestra fase 3, donde hay restricción solo en aforo en ciertas actividades. Podemos continuar haciendo todas las actividades que estaban planificadas, compartiendo, pero debemos considerar el aforo, el pase de movilidad y, por supuesto, la responsabilidad social que conlleva el estado actual de la pandemia en la comuna. ¿Y sobre el informe de coronavirus de esta jornada? Bueno, hoy día está más bajo que el día de ayer. Tenemos 10 casos nuevos, 94 casos activos, lo que bajamos la brecha de 200 casos. Igual es un incremento importante en casos en la comuna, lo que es una tendencia nacional. Hoy día se anunciaban más de 4.000 contagios a nivel nacional. Por lo tanto, Angola se está comportando con la realidad país. ¿La variante Omicron ya está en Angola? Tenemos nosotros notificado un caso asociado a la variante Omicron. Recordar que la secuenciación es de manera aleatoria, por lo tanto, pudiese haber más casos. No están confirmados y la invitación, por supuesto, siempre a cuidarse. Hoy día tenemos una reunión con el equipo de SDIMI regional a las 14.30 horas para instaurar medidas para el control de la pandemia en nuestra comuna. ¿Y una reunión también realizaron del Comité de Emergencia Local? En la mañana tuvimos la reunión del Comité de Emergencia, donde participó el alcalde subrogante, el enconsejal encargado de la Comisión de Salud desde el municipio, nuestro director de departamento y el encargado del área técnica y yo como enfermera del área técnica. ¿Y cuáles fueron los temas tratados? Bueno, tratamos principalmente los testeos, aumentar lo que es búsqueda activa, invitar a las personas a que participen, incentivar a que se puedan testear oportunamente. La vacunación, estamos viendo cómo promover la vacunación. Recordar que principalmente el grupo de 3 a 5 años hoy día se encuentra con una baja cobertura de un 38%. Por lo tanto, la invitación a los padres que puedan ser responsables con la salud de sus hijos y puedan también acceder a esta vacunación. Y también los temas de fiscalización y de comunicaciones también fueron tratados. Ahora, ¿mañana hay un operativo? Mañana tenemos dos operativos. Uno con el búchame vacuno, donde van a estar para primeras, segundas, terceras y cuartas dosis disponibles frente a la Plaza de Armas, la Delegación Provincial de Mayeco, al igual que el camión de testeo. Va a haber una camioneta disponible para el testeo por búsqueda activa de las personas asintomáticas que se puedan acercar al lugar y testearse para así ir cortando la cadena de transmisión. ¿Ese es libre y espontáneo? Libre, solo deben presentar su carnet de identidad. Los resultados están entre 12 a 24 horas, algunos a 48. Por lo tanto, lo importante es que la comunidad comprenda la importancia de ambos procesos, de la vacunación y también del testeo preventivo. ¿Es gratuito? Es gratuito. La Oficina de Turismo de nuestra ciudad se encuentra realizando una campaña de acercamiento de información turística, trabajo mancomunado con los locales comerciales del centro de Angol, el cual consiste en entregarle folletería e información a los locales para que ellos puedan estar informados también de la oferta turística cuando son consultados por las personas que visitan nuestra comuna. Nosotros armamos esta campaña a través de muchas peticiones y que no hemos ido dando cuenta también que el comercio entra a una gran cantidad de gente a distintos sectores. Entonces armamos la campaña de acercamiento de información turística de la comuna de Angol y de la región de la Araucanía para aquellas personas que hacen consulta en los diferentes negocios locales y que de repente se ven coartados por no saber, por no pedir o por no alcanzar la gente a la oficina de informaciones. Entonces en un set turístico que le estamos entregando va información del parque Nacional Nahuel Buta, un folleto de Angol, un mapa rutero y diferentes tipos de actividades en la región, pesca deportiva, parques nacionales, termas, centro de esquí y también lo que tenga que ver con la cultura mapuche que en este momento está altamente demandado. Hemos tenido muy buena recepción de los empresarios al recibir esta carpetita y también le estamos informando dónde está ubicada la oficina de turismo porque muchos de ellos todavía nos relacionan que nosotros estamos en el centro del odión de la plaza de armas. Entonces también estamos tratando de visibilizar el cambio de la oficina de turismo al lado del centro cultural y frente a la banadería de miel se encuentra la oficina de turismo. Bueno, comenzamos una temporada alta, estamos atendiendo durante toda la semana y estamos atendiendo en la mañana, sábado y domingo, de una manera de poder llegar un poco más de personas que llegan a la comuna y apoyando también al CIT, el centro de informaciones turísticas que está en la plaza de armas y también al centro de artesanía RUCA Kimún de la asociación Mapuche. Así que en eso estamos en proceso de difundir nuestra propia información para la gente que llega desde afuera y el comercio esté un poco más fortalecido con información. La información está orientada a datos útiles, en ruta, lugares de comida, restaurantes, alojamientos, hoteles, hostales. Sí, gran parte de la información, aparte del Facebook de nosotros que mantenemos todas las actividades al día, nosotros estamos también en un proceso de digitalización del folleto de Angol, está con un código R los empresarios gastronómicos, por separado los empresarios hoteleros y las diferentes actividades que realizan los turoperadores locales. Bolívar Lí, de 18 años de edad y estudiante del Colegio San José, es el angolino puntaje nacional en matemáticas en la prueba de transición, donde obtuvo 850 puntos. Se trata del único angolino quien obtuvo esta puntuación en esta prueba. Conversamos con el joven, quien se refirió a este importante proceso. Gracias. 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 canal 5 buscamos la noticia y la informamos.